¡Vamos, Buster! Hoy, Buster y su familia tendrán un picnic. Buster está muy entusiasmado. Mami Autobú salió a buscar al abuelo. Y mientras no está, Buster y Bandit deben preparar el picnic. Primero deben colocar la manta de picnic. ¡Oh! ¡El viento la ha volado! ¡Parece una capa! ¡Es Super Buster! Bandit también quiere una capa. Y comienza un tira y afloja. Buster imagina que él es un superhéroe. ¡Super Buster! ¡Volando por el cielo! ¡Es el chico malo Bandit! ¡Guajaja! ¡Se ha robado el picnic! ¡Oh, no! ¡Super Buster debe salvarlo! ¡Se persiguen por el cielo! ¡Vamos, Super Buster! ¡Vamos! ¡Tú puedes atraparlo! ¡Oh, no! ¡Chico malo Bandit está apuntando a Buster con sus figuras láser! ¡Pero Super Buster es demasiado rápido! ¡Guau! ¡Mira cómo va! ¡Horra! ¡Super Buster ha salvado el picnic! ¡Pero qué fue eso! ¡Es una pelota láser azul gigante! ¡Oh, no! ¡Qué va a hacer Super Buster! ¡Ajá! ¡Está usando el asta de la bandera como bate! ¡Atrévete, chico malo Bandit! ¡Qué gran golpe, Super Buster! ¡Guau! ¡Qué divertido fue este juego! ¡Pero, oh, no! ¡Han hecho un gran desorden! ¡Y mami, autobús y el abuelo están en camino! ¿Qué van a hacer? ¡Rápido! ¡Deben ordenar todo! ¡Como superhéroes, por supuesto! ¡Super Buster y Chico Malo Bandit están ordenando la ciudad! ¡Incluso los superhéroes deben limpiar cuando hacen desorden! ¡Justo a tiempo! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Y el picnic se ve increíble! ¡Qué rico! ¡Delicioso! ¡Todo ese trabajo de superhéroes los ha dejado muy hambrientos! ¡Buster y sus amigos están de vacaciones en la playa! ¡Qué divertido día al aire libre! ¡Guau! ¡El mar se ve increíble! ¿Qué es eso que hay en el agua? ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Buster está muy asustado! ¡Ups! ¡Cuidado, Iggy! ¡Mami, autobús está tomando una fiesta en la playa! ¡Buster intenta contarle lo que vio! ¡Tenía aletas aterradoras y saltaba por encima del agua! ¡Era un tiburón! ¡Mami, autobús no puede ver nada! ¡No te preocupes, Buster! ¡Todo está bien! ¡Y Mami, autobús vuelve a su siesta! ¡Buster aún tiene mucho miedo! ¡Me pregunto si el tiburón seguirá allí! ¡Ah! ¡Es un tiburón! ¡Vamos, Buster! ¡Corre! ¡Ups! ¡No de nuevo! ¡Buster sigue atemorizado! ¡Buster sigue atemorizado, pero quiere superar su miedo! ¡Y va a regresar! ¡Ahí está el tiburón! ¡Un momento! ¿Qué sucede? ¡El tiburón tiene un diente flojo y dolorido! ¡Por eso es que saltaba fuera del agua! ¡No te preocupes, tiburón! ¡Buster puede ayudarte! ¡Está intentando llamar la atención de Mami! ¡Ella despertó! ¡Mami, autobús tiene su equipo de auxilio veterinario y viene al rescate! ¡Plau! ¡Mami, miau! ¡Mami, autobús está extrayendo el diente flojo del tiburón! ¡Ya salió! ¡Jurra! ¡El tiburón se siente mucho mejor ahora! ¡Bien hecho, Buster! ¡No puede esperar para mostrarles el diente a sus amigos! ¡Buster, Mami, autobús y Ash están en el centro de juego y entretenimiento! ¡Qué emocionante! Parece que Buster quiere jugar en el sector de los niños grandes, pero todavía no es lo suficientemente grande. ¡Guau! ¡Esto es grandioso! Ash está muy entusiasmado, pero Buster cree que ya está grande para estos juegos. ¡Se están divirtiendo mucho! ¡Míralos! Pero Buster no quiere unírseles. ¡Ahora están saltando en el trampolín! ¡Wiii! ¡Eso se ve muy divertido, Buster! ¡Nop! ¡Él no quiere ir a jugar! ¡De qué escapa Ash! ¡Oh, mira! ¡Es Capitán Mami! ¡Rápido! ¡Corre, Ash! ¡Ha escapado a la piscina de bolas! ¡Se ve muy divertida! ¡Ahora Buster quiere unirse! ¡Rápido! ¡El Capitán va a atraparte! ¡Vamos, Buster! ¡Buster está disfrutando mucho de esto ahora! ¡Had el barco, mis valientes! ¿Qué fue eso? ¡Ajá! ¡Son el pirata Buster y el pirata Ash al rescate! ¡Escapen! ¡Míralos, Steve! ¡Ten cuidado, Capitán Mami! ¡El pirata Buster y el pirata Ash han salvado el día! ¿Ves, Buster? El centro de juego y entretenimiento fue muy divertido después de esto. Pregunto qué estarán haciendo Buster y Digger. ¡Guau! ¿Quién pintó eso? Parece que ustedes quieren helado. ¡Digger! ¡Ese sí que es un cono enorme de helado! ¡Mira! ¡Ahí viene Iggy, el camión de helados! Buster y Digger quieren que Iggy los ayude a hacer un helado gigante. Ahora veamos. ¡Sí! ¡Cereza! ¡Mmm! ¡Es un sabor delicioso! ¡Escojamos ese! ¡Guau! ¡Mira todo ese helado! Bien. Ahora necesitamos helado azul. ¿Moras azules? ¡Perfecto! ¡Se está viendo muy bien, Buster! Ahora amarillo. ¡Plátano! ¡Excelente opción! ¿Quieren más? Está bien. Este es el último sabor porque ya está muy grande. Será manzana. ¡Va a hacer un helado muy sabroso! ¡El último esfuerzo, Iggy! Ese helado se ve muy inestable. ¡Vete con cuidado, Digger! ¡Robin ha venido por Scout para que vea lo que Buster y Digger hicieron para su cumpleaños. ¡Sigue a Robin, Scout! ¡Feliz cumpleaños, Scout! Este es el helado más grande que haya visto. ¡I know, Digger! ¡Cuidado, Scout! ¡Estuvo cerca! ¡Apaga la velas, Scout! ¡Ahora todos pueden comerse el helado! ¡De todos modos, sabe bien! ¡Yummy, yummy! ¡Hola, Buster! ¡Y hola, Digger! ¡Están construyendo un casillo de arena muy grande! ¡Es Sandy la gaviota! ¡Cuidado, Sandy! ¡No te pares sobre el casillo de arena! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡A volar, Sandy! ¡Ave traviesa! ¿Qué has visto, Buster? Es una forma roja que sobresale de la arena. Me pregunto qué será. ¡Buen trabajo, Digger! ¡Es un triángulo! ¿No es genial? ¡Y miren! ¡Sandy también ha encontrado una forma amarilla! ¡Es un círculo! ¿Puedes encontrar alguna más, Sandy? ¡Aquí hay otra forma! ¡Esta es azul! ¡Excábala! ¡Rápido! ¡Eso es un cuadrado! ¡Tiene cuatro lados! ¡Guau! ¡Hay tantas formas! Triángulos, círculos, rectángulos, hexágonos... ¡Sandy, espera! ¡No! ¡Oh, vaya! ¡Los castillos de arena se derrumban tan fácilmente! ¡Un momento! Creo que Buster tiene una idea. Buster y Digger están juntando las formas. Me pregunto qué harán con ellas. ¡Las están apilando! ¡Creo que están construyendo una torre! ¡Solo una pieza más para la cima! ¡Eso es, Buster! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado! ¡Listo! ¡Perfecto! ¡Guau! ¡Buster y Digger han hecho una torre con las formas! ¡Qué gran idea! Ahora pueden volver a construir su castillo de arena. ¡Y miren! Sandy ahora tiene un lugar donde posarse que no se derrumbará. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Digger! ¡Oh, guau! ¡Buster se ha convertido en un cohete e irá al espacio! ¡Cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Despegue! ¡Miren cómo vuela! ¡Muy bien! ¡Lo has logrado, Buster! ¡Estás en el espacio exterior! ¡Qué lugar genial! Creo que Buster quiere ir a explorar el espacio. ¡Mira eso! ¡Es un planeta rojo! ¡Vamos a acercarnos para verlo mejor! ¡Hola, amigo espacial! ¡Apuesto a que ese alienígena nunca había visto a un autobús antes! ¿A dónde vas ahora, Buster? ¡Oh, un planeta amarillo! ¡Es tan lindo con ese gran anillo a su alrededor! ¡Miren eso! ¡Buster correrá sobre el anillo! ¡Veamos qué tan rápido puedes ir! ¡Guau! ¡Eso fue divertido! ¿Qué has visto, Buster? ¡Es un planeta morado! ¡Y es gigante! ¡Guau! ¡Buster da vueltas y vueltas alrededor de los planetas! ¡Alrededor del planeta morado, del planeta amarillo y del planeta rojo! ¡Pero esperen! ¡Oh, no! ¡Un planeta azul! ¡Buster va demasiado rápido! ¡Creo que se estrellará! ¡Oh, qué suerte! ¡Sólo fue un sueño! ¡Estás bien, Buster! ¡Mira! Scout usa su telescopio para observar el cielo nocturno. ¡Echa un vistazo, Buster! ¡Allí está el planeta morado, el planeta amarillo y el planeta rojo! ¡Hola, amiguito espacial! ¡Miren! ¡Es Buster el autobús! ¡Sí que se ve contento! ¡Pero, oh, no! ¡Ha comenzado a llover! ¡Con rayos y truenos que dan miedo! ¡Ay, no! ¡Es una tormenta eléctrica! ¡Ten cuidado con Scout, Buster! ¡Vaya! Buster está tan asustado de la tormenta eléctrica que dejó a Scout sola bajo la lluvia. ¡Y ahora sus ruedas están atascadas en un charco! ¡Hay muchísimos rayos ahora! ¡Buster está sano y salvo en el viaje! ¡Pero cómo está Scout! ¡Buster ha visto a Scout! ¡Realmente está atascada en ese charco! ¿Podrá Buster juntar el valor para ir a ayudarla? ¡Scout está haciendo mucha fuerza! ¡Pobre Buster! ¿Está tan asustado de los rayos y truenos? ¡Pero tú puedes hacerlo, Buster! ¡Wow! ¡El rayo es tan brillante y aterrador! ¡Sí! ¡Vamos, Buster! ¡Ahora está decidido a ayudar a Scout! ¡Sólo hace falta un empujoncito! ¡Sí! ¡Scout está libre! ¡Miren qué feliz está! ¡Bien hecho, Buster! ¡Los truenos aún son muy fuertes! ¡Pero miren! ¡Buster ha superado su temor! ¡Buster y Scout van contentos al garaje para refugiarse de la lluvia! ¡Ese trueno los hizo saltar a ambos! ¡Adiós, Buster! ¡Es una mañana brillante y Buster está muy entusiasmado! ¡Hoy es el cumpleaños de Dilly! ¡Buster no puede esperar para ir a la fiesta! ¡Buster come el desayuno lo más rápido que puede! ¡Miren! ¡Es Scout! ¡Trae el regalo para Dilly listo y envuelto! ¡Qué emocionante! ¡Oh, no! ¡Buster pisó el regalo accidentalmente! ¡Es tan plano como un panqueque! ¡Pobre Buster! ¡Sólo fue un accidente! ¡Pero esperen! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Miren! ¡Scout toma esta vieja caja de cartón! ¡Oh! ¡Y Buster se lleva esos dulces! ¡Ah! ¡También tienen aquella rama! ¡Y la caja de artesanías! ¡Me pregunto qué planean hacer! ¡Es otro regalo! ¡Pero qué podrá haber adentro! ¡Ahora Buster y Scout van a toda velocidad a la fiesta de Dilly! ¡No pueden llegar tarde! ¡Dilly está esperando! ¡Su fiesta ya ha comenzado! ¡Pero aquí vienen Scout y Buster! ¡Lo lograron! ¡Dilly abre su regalo y... ¡Wow! ¡Es una viñata! ¡Dilly es el cumpleañero! ¡Así que a él le toca romperla! ¡Aquí va! ¡Una vez más! ¡Miren todos esos dulces! ¡Qué regalo de cumpleaños estupendo! ¡Mira! ¡Es Bandit! ¡Y hoy viene a visitar a Buster! ¡Bandit está muy entusiasmado! ¡Me pregunto por qué! ¡Wow! ¡Qué dinosaurio tan genial, Buster! ¡Y Bandit también tiene uno! ¡Y ahora van a jugar al parque! ¡Se divierten mucho jugando con sus juguetes de dinosaurios! ¡Pero espera! ¿Qué es eso? ¿Podría ser... ¿un dinosaurio? ¡Buster y Bandit usan su imaginación para jugar a que están en una aventura con dinosaurios! ¿Qué fue eso? ¡Es un T-Rex! ¡Corran! ¡Vamos! ¡Andando! ¡¿Cómo lograrán cruzar?! ¡Rápido! ¡El dinosaurio se acerca! ¡Ajá! ¡Buster tiene su lazo de vaquero! ¡Vamos, Buster! ¡Pero Bandit está un poco nervioso! ¡Vamos, Bandit! ¡Tú puedes! ¡Bandit te enfrenta a sus miedos! ¡Buen trabajo, Bandit! ¡No hay forma de que el T-Rex pueda alcanzarlos aquí! ¡Oh, oh! ¡O tal vez sí! ¡Mira! ¡Pueden esconderse detrás de ese árbol! ¡Rápido, Bandit! ¡Espera un momento! ¿Un huevo? ¡Oh! ¡El T-Rex no estaba persiguiéndolos! ¡Sólo buscaba su huevo! ¡Oh, no! ¡Se dirige hacia ese acantilado! ¡Deprisa, Buster! ¡El huevo está a salvo ahora! ¡El dinosaurio está muy agradecido con Buster! ¡Qué juego tan divertido! Y en realidad no era un dinosaurio. Solo era Digley, que estaba buscando su pelota. ¡A todos les encanta jugar a los dinosaurios! ¡Qué fantástico día jugando en el parque! ¡Es el otoño! ¡Y Buster el autobús juega con sus amigos al aire libre! ¡Miren todas las hojas que caen de los árboles! ¿Qué sucede? Creo que Scout ha pensado en un juego. ¡Oh! ¡Scout quiere jugar al escondite! ¡Qué gran idea! ¡Buster, tú puedes contar mientras todos se esconden! ¡Tony el camión se esconde en el granero! ¡Jesse Jeep se oculta bajo esa caja! ¡Digley Excavador cava un pozo detrás de esos arbustos! ¡Rápido, Scout! ¡Necesitas encontrar un escondite antes de que Buster termine de contar! ¡Pero dónde! ¡Tres, dos, uno, listos o no! ¡Aquí viene! ¿Dónde están todos? ¡Buster los va a buscar! ¿Habrá alguien escondido en ese granero? ¡Sí! ¡Encontraste a Tony Camión, Buster! ¿Y esas cajas? ¿Se ocultará alguien allí? Supongo que no. ¡Un momento! ¡Parece que esa caja te está siguiendo, Buster! ¡Eso quiere decir... ¡Sí! ¡Encontraste a Jessie Jeep! ¡Buen trabajo! ¡Y esos arbustos! ¡Se esconderá alguien allí! ¡Mira! ¡Allí está Robin! ¿Viste eso? ¡Me pregunto si... ¡Así es! ¡Encontraste a Digley Excavador, Buster! ¡Genial! ¡Entonces solo queda Scout! ¡Me pregunto dónde se esconde! ¡Espera! ¿Notaste algo extraño en ese montón de hojas? ¡Allí está Scout! ¡Bien hecho, Buster! ¡Encontraste el escondite de todos tus amigos! ¡Eso sí! ¡Es un día soleado caluroso en el desierto! ¡Guau! ¡Mira eso! ¡Una montaña grande con humo saliendo de la punta! ¿Qué fue eso? ¡Es Rita! ¡El auto de carreras! ¡Ella va rápido hacia la montaña con humo! ¡Creo que quiere una carrera! Buster y Rita van rápido a través del desierto. Rita es más rápida. ¡Vamos, Buster! ¡Puedes hacerlo! ¡Miren! Buster está utilizando la rampa para brincar detrás de Rita. ¡Esa fue una carrera divertida hasta la cima! ¡Pero miren! ¿Qué es eso? ¿Lava caliente? ¡Creo que es un volcán! ¡Podría ser erupción en cualquier momento! ¡Oh, oh! ¡Buster! ¡Cuidado con esa roca! ¡Oh, no! ¡Cayó en la lava! ¡Pio! ¡No pasó nada! ¡Oh, no! ¡Creo que el volcán está haciendo erupción! ¡Rápido! ¡Sálgan de allí! ¡Oh, no! ¡Hay bolas de fuego saliendo desde el volcán! ¡Cuidado! ¡Estarán muy calientes! ¡Oh, no! ¡Rita se atascó en la harina! Buster está siendo valiente y ayudará a su nueva amiga. ¡Buen trabajo, Buster! ¡Ahora, rápido! ¡Aléjense! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¡Piu! ¡Eso estuvo cerca! ¡Aquí está Ashley, el camión de bomberos! ¡No se ve muy contenta! ¡Tendrá que apagar todo el fuego! Buster y Rita no dicen nada. Ellos no querían despertar al volcán. ¡Eso estuvo cerca! Pero Buster hizo una nueva amiga en el camino. ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Rita! ¡Hola, Buster! ¿Qué tienes ahí? ¡Un helado! ¡Sí que se ve delicioso! ¡Oh, no! ¿Qué sucede, Buster? ¡Oh! ¡Tienes un diente flojo! ¡Eso no está nada bien! Creo que Buster ha estado comiendo mucha azúcar. ¡Oh, vaya! ¡Eso se ve doloroso! ¡Pobre Buster! ¡Ah! ¡Gran idea, Robin! Buster debería ir al dentista para que le revise ese diente flojo. ¡Oh, vamos, Buster! ¡No da tanto miedo! Esa paleta se ve deliciosa, pero no creo que sea buena para tu diente flojo. ¡Uh! ¡Eso pareció doler mucho! ¿Qué tal una manzana, Buster? ¿Algo con un poco menos de azúcar? Creo que Buster no quiere comer nada ahora. ¡Oh, vaya! ¡Ese diente aún le duele! ¡Pobre Buster! ¡No puede seguir así! ¡Eso es, Robin! ¡Ve a buscar ayuda! ¡Miren quién es! ¡Es Amber, la ambulancia! ¡Ella sabrá qué hacer! ¡No tengas miedo, Buster! ¡Amber está aquí para ayudarte! ¡Sólo debes ser valiente! ¡Abre bien la boca! ¡Vamos, Buster! ¡Abre la boca para que Amber pueda revisar tu diente! ¡Echemos un vistazo! ¡Sí! ¡Eso se ve muy doloroso, Buster! ¡Parece que estás a punto de perder tu primer diente de leche! ¡Y luego te saldrán permanentes! ¡Amber sabe que te ayudará! ¡Un cepillo de dientes! ¡Saca la pasta de dientes del tubo y cepilla de lado a lado! ¡Esa es, Buster! ¡Dientes limpios y agradables! ¡Y un enjuague rápido! ¡Es muy importante que cuides tus dientes! ¡Bien hecha, Buster! ¡Un poco de hielo aliviará el dolor! ¡Así está mejor! ¡No ves! ¡No daba tanto miedo, no es así! ¡Gracias, Amber! ¡Oh, wow! ¡Mira, Buster! ¡Tu diente flojo se ha caído! ¡Así está mucho mejor! ¡Y pronto crecerá un nuevo diente en su lugar! ¡Bien hecho, Buster! ¡Fuiste muy valiente! Scout, Bandit y Ash están corriendo una carrera Buster y Bandit están cabeza a cabeza Pero Scout los pasa y lleva la delantera ¡Bush! ¡Scout ha ganado! ¡Qué gran trabajo de Scout! ¡Ella realmente es súper rápida! ¿Qué es ese ruido? ¿Ruinos? ¡Se avecina una tormenta! ¡Deberían refugiarse o se mojaran todos! ¡Vaya! Ash se llenó de lodo al resbalar en ese charco ¡Un momento! ¡Eso le da a Buster una idea! ¡Wash! ¡Deslizarse sobre esos charcos llenos de lodo es muy divertido! Podrían jugar a ver quién llega más lejos deslizándose ¡Qué gran idea! Bandit va primero ¡Llegó patinando hasta allí! Pero Scout cree que ella lo puede hacer mejor ¡Rumbo! ¡Wow! Scout llegó incluso más lejos que Bandit Ahora es el turno de Ash Es tan pequeño que gira dando muchas vueltas ¡Está un buen mareado! Pero es el que más lejos ha llegado hasta ahora Por último, viene Buster ¡Wow! ¡Se desliza perdiendo el control! ¡Wow! ¡Ups! Buster salpicó a Mami con lodo Parece que es hora de que todos estos pequeños vehículos se vayan a casa Pronto están todos en casa de Buster ¡Pero un momento! No pueden entrar a menos que estén completamente limpios Mami va a usar la manguera para quitarles el lodo ¡Splish Splash! ¡Eso es! Ahora los cuatro están limpios de nuevo Y a pesar de haberse ensuciado Esa carrera deslizándose fue muy divertida ¡Es un gran día de otoño! Buster y Bigly se están divirtiendo mucho con ese auto de juguete control remoto ¡Rum! ¡Rum! ¡Míralo andar! ¡Mira! ¡Allí está Mami! Ha venido a decirles que el almuerzo está listo Y le recuerda a Buster que debe guardar sus juguetes Buster está guardando el control remoto ¡Pero mira! ¡El auto sigue afuera! Ahora Buster y Bigly se disponen a seguir jugando ¡Pero! ¡Oh no! ¡No encuentran el auto de juguete por ningún lado! ¿Dónde podría estar? ¿Estará en la caja de juguetes? ¡No! ¿Tal vez en el tacho de la basura? ¡No! ¿Tal vez quedó escondido bajo las hojas otoñales de los árboles? ¡Debe estar por aquí en algún lado! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¡Si usan el control! ¡Escucha! ¡El motor del auto! ¿De dónde viene el ruido? ¿De abajo del montón de hojas? ¡Hurra! ¡Encontraron el auto de juguete! ¡Pero espera! ¡Ahora se perdió el control remoto! ¿A dónde fue? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Bien hecho Buster! Ahora Bigly y Buster pueden divertirse jugando de nuevo con el auto a control remoto. ¡Pero esta vez recordarán guardar sus juguetes en su lugar cuando terminan de usarlos! ¡Buen trabajo! ¡Buster y papi están pasando el día en el parque! ¡Oh, oh! ¡Cuidado papi! ¡Van a jugar fútbol juntos! ¡Es hora de patear! ¡Buster pasa el balón y... ¡Parece que papi aún no domina el juego! ¡Pero Buster le muestra cómo se hace! ¡Es hora de patear un penal! ¡Buster le pega a la pelota y anota! ¡Oh no! ¡Papa autobús, ¿estás bien? ¡Está bien! Ahora le toca a Buster defender el arco. ¡Papi luce decidido! ¡Ups! ¡La pelota salió volando alto por el aire! ¡Oh, mira! ¡Son Ash y mamá Fire Truck! ¡Buster los invita a unirse al juego! ¡Buena idea, Buster! ¡Autobuses frente a camiones de bomberos! ¡Andando! ¡Buster toma el balón! ¡Pero Ash se lo quita! ¡Mami patea el arco y... ¡errá! ¡Ups! Creo que Buster tiene otra idea. ¡Me pregunto qué será! Ash y Buster forman equipo. Ahora son hijos frente a padres. ¿Quién ganará? Ash comienza. Papi tiene el balón, pero Ash se lo roba. ¡Se lo pasa a Buster! ¡Y este anota! ¡Bien hecho, Buster! ¡Qué gran equipo, chicos! Papi lleva a Buster a casa. Ambos están muy cansados después de haber estado el día afuera. ¡Oh, mira! ¡Es mamá autobús! Buster se despide de papá autobús. Pero un momento. Buster le da a Papi la pelota de fútbol. ¡Necesiten! ¡Son Buster y Scout! Están jugando en la nieve y se divierten mucho dando saltos y giros. ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¡Hola, señor muñeco de nieve! ¡Oh, qué es lo que ha visto Scout! ¡Se ve muy emocionada! Me pregunto de qué se trata, Buster. ¡Oh, wow! ¡Es una laguna congelada! ¡Mira cómo Scout patina sobre el hielo! Lo hace muy bien, ¿no es así, Buster? ¡Vamos, Buster! ¿Por qué no lo intentas? ¡Ten cuidado! ¡Oh, pobre Buster! ¡El hielo es muy resbaladizo! ¡Pero eso no detiene a Scout! ¡Mira qué bien lo hace! ¡Oh, creo que Buster tiene miedo de resbalarse en el hielo! ¡Vamos, Buster! ¡No hay nada que temer! ¡Muy bien! ¡Pronto lo lograrás! ¡Y allí va Buster sobre la laguna congelada! ¡Patina muy bien! ¡Los dos se divierten tanto patinando sobre el hielo! ¡Bien hecho, Buster! ¡Impresionaste mucho, Scout! ¡Oh, wow! ¡Miren qué alto salta Buster! ¡Mira, has quebrado el hielo! ¡Se quiebra cada vez más! ¡Y ahora alrededor de Scout! ¡Está atrapada! ¡Buster, qué vas a hacer! ¡Si te acercas, el hielo se romperá! ¡Gran idea! ¡El muñeco de nieve no romperá el hielo! ¡Por favor, muñeco! ¿Los puedes ayudar? ¡Allí va el rescate de Scout! ¡Gran trabajo, muñeco de nieve! ¡Bien pensado, Buster! ¡Creo que Buster y Scout patinaron suficiente por hoy! ¡Gracias, señor muñeco de nieve! ¡Adiós, Buster! ¡Adiós, Scout! ¡Hola, Buster! ¿Qué es ese anuncio? ¿Un camión de bomberos? ¡Sí que se ve emocionante! ¡Mira! ¡Es Ashley camión de bomberos! ¡Creo que Buster quiere unirse a los bomberos! ¡Vamos, Buster! ¡Es hora de prepararte para tu primer día de trabajo! ¡Sólo algunos pequeños cambios y... ¡Guau! ¡Miren eso! ¡Buster es un verdadero camión de bomberos! ¡Tiene una escalera, una sirena y una manguera! ¡Oh, oh! ¡Es la alarma de incendios! ¡Hay fuego en algún lugar! ¡Ashley debe ir a encargarse de ello! ¡Tú quédate aquí, Buster! ¡Ey! ¡Es Tony el camión! ¡Cuidado con ese charco! ¡Oh, no! ¡Esa caja ha provocado un incendio en la estación de bomberos! ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¡Rápido, Buster camión de bomberos! ¡Apaga ese incendio! ¡Oh, no! ¡El fuego se ha extendido hacia el techo! ¡Sigue lanzando agua, Buster! ¡Oh, sí! ¡Robin vino a ayudar! ¡Y Ashley ha regresado! ¡Pueden lograrlo si trabajan juntos! ¡Dos camiones bomberos pueden lograr más que uno! ¡El fuego por fin está apagado! ¡Buen trabajo, Buster y Ashley! ¡Miren! ¡Es ese anuncio otra vez! ¡Pero espera un momento! ¡Ahora Buster está allí! ¡Wow! ¡Eres un verdadero héroe, Buster! ¡Es otro día emocionante en la escuela para Buster y sus amigos! ¡Hoy harán tarjetas del Día de la Madre! ¡Mira! ¡El maestro les enseña cómo hacerlas! ¡La dobla por la mitad y hace un pliegue! ¡Bien hecho, Buster! ¡Pero qué está tramando Bandit! ¡Wow! ¡Mira todas esas decoraciones! ¡Hagamos mal malidades! ¡Oh, Bandit! Acaba de hacer un avión de papel con su tarjeta y lo arrojó volando por el aire. ¡Buster comenzó a trabajar! ¡Ups! ¡El pegamento se adhirió a su rueda! ¡Y ahora hay brillantina por todas partes! ¡Oh, vaya, Buster! ¡El pegamento no sale! ¿Qué puede hacer Buster para quitar el pegamento? ¡Ajá! ¡Una cuchara! ¡No! ¡Eso no funcionó! ¡Oh, oh! ¡Y ahora la cuchara quedó pegada a su otra rueda! ¡Buster le pide ayuda a Scout! ¡Scout intenta jalar de la botella de pegamento! ¡No! ¡Eso tampoco funcionó! ¡Oh, no! ¡Ahora Scout también está atascada! ¡Ten cuidado, Scout! ¡Oh, vaya! Esto no está saliendo como planearon. A Bandit todo esto le resulta gracioso. Y el pobre maestro está tan distraído con el avión de Bandit que no puede ver lo que sucede. ¡Ups! Derribaron la botella de agua de Ash. Pero un momento. El agua aflojó la cuchara. Buster tiene una idea. Ash usa su manguera para remover el pegamento. ¡Hurra! ¡Funcionó! ¡Oh, vaya! ¡Qué lío! Mami autobús ha venido a buscar a Buster para ir a casa. Y mira, Buster le da su tarjeta especial del Día de la Madre. ¡A ella le encanta! ¡Feliz Día de la Madre, Mami autobús! ¡Oh, oh! ¡No de nuevo! Es una noche fría de invierno. ¿En qué andará Buster? ¡Oh, guau! ¡Está dibujando fuegos artificiales! Buster está muy entusiasmado porque esta noche irá a observar fuegos artificiales reales. Pero un momento. Se ha olvidado de algo. Un cómodo y abrigado gorro. ¡Muy bien! ¡Es hora de ir a mirar los fuegos artificiales! ¡Oh, qué es eso! ¡Los fuegos artificiales hacen mucho ruido! ¡Oh, vaya! ¡Los fuertes sonidos asustaron a Buster! ¡Oh, pobre Buster! ¡Está temblando! ¿Qué está haciendo Mami? ¡Oh, el auto de juguete de Buster también hace ruidos fuertes! ¡Pero eso no da miedo! ¡Oh, qué es ese ruido fuerte! ¡Es el abuelo con un silbato de fútbol! ¡Buster ama el fútbol! ¡Tampoco le molesta ese ruido! ¿Qué es ese ruido fuerte? ¡Oh, son palomitas de maíz explotando! ¡Buster ama las palomitas de maíz! ¡Tampoco le molesta ese ruido! ¡Wow! ¡Los fuegos artificiales son tan bonitos! ¡Tal vez los ruidos fuertes no sean tan malos después de todo! ¡Buster les dará otra oportunidad! ¡Wow! ¡Mira todos esos coloridos fuegos artificiales! ¡Buster se divierte mucho salpicando en unos charcos llenos de lodo afuera de su casa! ¡Qué lío! ¡Mira! ¡Es abuelo autobús! ¡Ups! ¡Ahora ambos están cubiertos de lodo! ¡Pero el abuelo tiene un plan! ¿A dónde está llevando a Buster? ¡Están en el lava autos para poder limpiarse! ¡Hurra! ¡Parece que ya no hay burbujas! ¡Ajá! ¡Ahí está el jabón! ¡El abuelo añade un pequeño chorro! ¡Y Buster enciende la máquina lava autos! ¡Vamos, Buster! ¡Eso es! ¡Espera! ¡Eso es un montón de jabón, abuelo autobús! ¡Buster está cubierto de burbujas de jabón! ¡Qué gracioso! ¡Esa fue una broma muy buena, abuelo! ¡Ahora es el turno del abuelo de lavarse! ¡Parece que Buster tiene un plan! ¡Ahora le toca a él hacer una broma! ¡El abuelo está lleno de jabón! ¡Luce muy gracioso! ¡Mira! ¡Te ríe el tractor vino por un lavado! ¡Wow! ¡Con cuidado, Buster! ¡Está lleno de jabón! ¡Las burbujas rebosan! ¡Oh, vaya! ¡Qué jabonoso lío! ¡Otis no luce muy contento! ¡Es hora de limpiar el desorden! ¡Qué gracioso día! ¡Es un nuevo día y es hora de que Buster vaya a la escuela! ¡Allí está Dinkley! ¡Pueden ir a la escuela juntos! ¡Van a correr una carrera camino a la escuela! ¡Bush! ¡Me pregunto quién será más rápido! ¡Wow! ¡Hay un pequeño patito en el camino! ¡Deberían tener más cuidado! ¡Allí hay una mamá pato! ¡Ella está intentando cruzar la calle con sus patitos! ¡Pero cuidado! ¡Aquí viene Terry! ¡También viene el maestro! ¡Oh, no! ¡Uf! ¡Gracias a Dinkley y a Buster! ¡La familia de patos puede cruzar a salvo! ¡Oh! ¡Van a ir a nadar al estanque! ¡Oh, oh! ¡Ese patito está regresando al camino! ¡Bien hecho, Buster! ¡Ahora los patitos regresan al camino! ¡Buster y Dinkley los ayudan a cruzar de manera segura! ¡Mamá pato también está cruzando! ¡Buen trabajo ayudando, chicos! ¡Pero Terry y el maestro necesitan continuar su camino para no llegar tarde! ¡Un momento! ¡Creo que Buster tiene una idea! ¿Qué están haciendo con esas pinturas? ¿Las franjas del arco iris? ¿Y letreros? ¡Es un cruce de patos! ¡Ahora la familia pato puede cruzar la calle de manera segura cuando quiera! ¡Allí está el maestro de nuevo! ¡Les dice que se apuren! ¡Los chicos deben apurarse o llegarán tarde a la escuela! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Está volando muy alto! ¡Buen trabajo, Buster! ¡Mira! ¡Es Monty el globo aerostático! ¡Oh, no! ¡Una gran ráfaga de viento alejó a la cometa! ¡Quedó atrapada en Monty, que no se ha dado cuenta! ¡No te preocupes, Buster! ¡Papi tiene un plan! ¡Ups! ¡Ten cuidado, papá autobús! ¡Guau! ¡Buen cabezazo! ¡Vamos, Buster! Bandit y Ash lucen confundidos. ¿A dónde están yendo? ¡Buster intenta captar la atención de Monty! ¡Pero no está mirando por dónde va! ¡Cuidado! ¡Oh, no! ¡Buster condujo directo a un charco de lodo! ¡Y ahora está atascado ahí! ¡Papi los saca de allí! ¡Gran trabajo en equipo, chicos! ¡Oh, oh! ¡Un árbol cayó en medio del camino! ¡Pero eso no los detendrá! ¡Papá autobús vuela por encima del tronco! ¡Y Buster se desliza por debajo! ¡Vaya! ¡Eso fue increíble! ¡Rápido! ¡Allí está Monty! ¡Parece que papá autobús tiene una idea! ¡Hay un montón de lodo y conducen por encima de él! ¿Qué están haciendo? ¡Hicieron un dibujo de su cometa en el lodo! ¡Y Monty por fin ha notado la cometa enredada en él! ¡Ups! ¡Buster ha recuperado su cometa! ¡Gracias, Monty! ¡Sosténla fuerte, Buster! ¡Uf! ¡Eso es todo! ¡Un nuevo y hermoso día de nieve! ¡Y Buster está muy entusiasmado por jugar afuera! ¡Es tan divertido jugar en la nieve! ¡Y el mejor juego de todos es la guerra de bolas de nieve! ¡Digley y Scout forman un equipo! ¡Pero Buster necesita un compañero! ¡Mira! ¡Está Bandit! ¡Él puede estar en el equipo de Buster! ¡Aunque Buster y Bandit no siempre se llevan bien! ¡Es hora de comenzar a lanzar bolas de nieve! ¡Buster y Bandit se esconden detrás de esa colina! ¡Buster cree que deberían ir por aquí! ¡Pero Bandit cree que deberían ir por allá! ¡Oh, vaya! ¡No pueden ponerse de acuerdo! ¡No están trabajando en equipo! ¡Buster se asoma por detrás de los árboles! ¡Pero Scout lo ve! ¡Cuidado! ¡Oh, vaya! Bandit intenta asomarse por detrás de la cerca ¡Pla! A Buster y a Bandit no les está yendo muy bien ¡Pero mira! ¡Scouty y Lee están trabajando en equipo! ¡Eso es! ¡Si Buster y Bandit quieren ganar, deberán trabajar juntos en equipo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Ahora sí parece una verdadera batalla de bolas de nieve! ¡Es mucho mejor que un trabajo de equipo! ¿Quién lanzó esa bola de nieve? ¿Abuelo? Bueno, cuantos más jugadores haya, más divertido será ¡Buster luce muy entusiasmado! ¡Me pregunto por qué! ¡Un libro de cuentos! ¡Buster quiere que Mami lea para él! ¡A Buster le encantan los cuentos de hadas! ¡Mami le lee a Buster el cuento de Ricitos de Oro y los Tres Osos! Cuando los osos salieron, Ricitos de Oro se acercó a la ventana Probó su mazamorra de avena Pero el primer tazón estaba muy caliente ¡A Buster eso le pareció muy gracioso! ¡Pero mírala ahora! ¡Mami no puede leer todo el día! ¡Tiene trabajo que hacer! ¡Buster está molesto! ¡Quiere saber qué sucede luego en la historia! ¡Pero Mami sabe qué hacer! ¿Puede tal vez el abuelo leerle a Buster? El abuelo está afuera regándolas Pero Buster quiere que le lea un poco más del libro de cuentos ¡Sí! ¡El abuelo puede leerle un rato! A Buster le encanta cuando lee el abuelo Él ama las historias de grandes aventuras y valientes héroes ¿Qué sucede ahora? Ricitos de Oro se sienten en una silla que es muy pequeña y se rompe ¡Qué gracioso! A Buster le encanta este cuento ¿Pero qué es esto? Mami dice que es hora de cenar El resto de la historia tendrá que esperar Buster come unos ricos dedos de pescado y vegetales Pero lo hace muy rápido Quiere regresar al libro de cuentos lo más pronto posible Mami y el abuelo aún están comiendo No pueden leerle ahora Buster tiene muchas ganas de saber qué pasa luego ¡Mira! Está intentando leer solo No es muy bueno leyendo Pero realmente lo está intentando ¡Guau! ¡Lo está consiguiendo! Mami y el abuelo están tan orgullosos de él ¡Buen trabajo, Buster! Pero... ¡Oh, vaya! También tiene sueño Mami lee el libro para Buster como un cuento para ir a dormir Ahora Ricitos de Oro está durmiendo en la cama del oso ¡Oh, mira! Buster se ha quedado dormido ¡Oh! Ha tenido un día tan ocupado que no pudo mantenerse despierto para escuchar el final Buenas noches, Buster Es un día soleado Y Papi Autobús lleva a Buster de paseo a la playa Buster se despide de Mami Autobús y comienza su viaje Pero... ¡Oh, vaya! Oddie se está bloqueando el paso El camino está cerrado Buster está muy disgustado Pero parece que Papi tiene una idea ¡Hay un hermoso lago! ¡Y pueden ir a pescar en él! Buster está decepcionado porque él quería ir a la playa Papi le enseña a pescar ¡Wow! Ahora es el turno de Buster Buster está aburrido Esto no es tan divertido como la playa ¿Por qué Papi está tan entusiasmado? Un momento Algo está jalando de la línea de Papi ¿Qué podrá hacer? ¡Wow! Papi atrapó un gran pez Es tan grande que Papi no tiene la fuerza suficiente para sacarlo Buster lo ayuda ¡Cuidado, Buster! ¡Ups! Ambos cayeron al agua Y al pez le resulta muy gracioso Buster y Papi Autobús no se rendirán tan fácilmente Parece que tienen un nuevo plan El pez está nadando en el lago Papi lanza su línea de pesca Y el pez vuelve a jalar de ella Hay otro tira y afloje ¡Mira! Allí está Buster flotando en el lago ¡Ajá! Atrapado Buster capturó al pez con su red ¡Eso es, Buster! Papi está muy orgulloso ¡Bien hecho, Buster! El pez se aleja nadando Hasta la próxima, pececito Pescar fue muy divertido después de todo ¡Hola, Buster! Parece otro día para divertirse ¡Ay, no! ¡Es el camión bandido! ¡Buster, ten cuidado! ¡Vas a chocar! Un momento ¿Qué está pasando? ¡Oh! ¡Estás flotando en el aire! ¡Esto es increíble, Buster! Me pregunto si puedes volar ¡Wow! ¡Te has convertido en un superhéroe! ¿Eres tan rápido? ¡Super Buster ya está aquí! ¡Wow! ¿Qué ha visto Buster? Es Otis, el carro policía Me pregunto qué está buscando Otis dentro del túnel ¡Un momento! ¡Es el camión bandido! ¿Qué está tramando? No parece nada bueno ¡Ay, no! Está empujando una roca al borde Y atrapó a Otis en el túnel ¡Tienes que salvarlo, Buster! No puedes dejar que el camión bandido Se salga con la suya Esa roca se ve muy pesada Está bien, Buster Ahora eres un superhéroe ¡Puedes salvarlo! ¡Ay, Buster! ¡Tus ojos! ¡Increíble! ¡Tienes visión láser! Muy bien hecho, Buster Ya liberaste a Otis Ahora hay que atrapar al travieso camión bandido Ahí está bandido Parece que no está haciendo nada bueno otra vez ¡Scout! ¡Cuidado! ¡Pobre Scout! Mira quién es Ahora estás en problemas ¡Super Buster está aquí! ¡Buster! ¡Tú puedes detenerlo! Super Buster es muy fuerte para Bandido Esto debe parar Ahora Buster solo tiene que ayudar a Scout a salir del estanque ¡Ajá! ¡Mira a Bandido! Ahora él está atascado ¡Ay! Solo estaba soñando despierto No creo que la maestra esté contenta Es un día soleado en la casa de Buster Y Buster y el abuelo se divierten mucho jugando juntos Mami autobús va a trabajar ¿Podrán Buster y el abuelo preparar la cena juntos? ¡Vaya! ¡Cocinar de verdad! Buster está muy entusiasmado ¡Cocinemos! ¡El abuelo enciende la estufa! ¿Pero qué debe hacerse después? ¡Buster tiene una idea! ¡Es salsa de chocolate! El abuelo no cree que sea adecuado para la cena Veamos la receta Reúnen todos los ingredientes Buster comienza poniendo un poco de harina en un recipiente ¡Wow! ¡Cuidado Buster! ¡Ups! Hay harina por todas partes Ahora Buster y el abuelo están cubiertos de harina Buster agrega los toques finales a la mezcla ¡Con cuidado! ¡Que la mezcla no vaya a parar a todas partes! ¡Buen trabajo Buster! ¡Ups! La salsa de tomate del abuelo ha salpicado todo el suelo ¿Y qué sucede en la estufa? ¡La olla está burbujeando! ¡Oh, mira! Sus lentes se han empañado y ahora no puede ver a dónde va ¡Ten cuidado, abuelo! ¡Oh, vaya! Esto no está saliendo bien Buster y el abuelo están limpiando el desorden Pero Mami Autobús está regresando del trabajo ¡Oh, no! ¡Aún no han preparado la cena! ¿Qué van a hacer? El abuelo saca unos bastones de pescado del congelador ¡Ajá! Esto le da a Buster una idea Es hora de la salsa de chocolate Mami Autobús se pregunta ¿Qué habrán preparado Buster y el abuelo para cenar? Justo cuando están terminando Me pregunto qué habrán cocinado Son bastones de pescado y judías verdes ¿Y salsa de chocolate? ¿Estás seguro de eso, Buster? Buster lo prueba ¡Mmm, delicioso! Mami también lo prueba Y es sorprendentemente sabroso ¡Bien hecho!